Ya se acercan las noches de invierno Y quisiera que tú regresaras para darle calor a mi cuerpo Aunque luego después te marcharas Pero pasan y pasan los meses y tú nunca regresas conmigo Yo presiento que ya no me quieres o que tienes por ahí otro nido Si ya tienes por ahí otro nido y no piensas volver ya conmigo Habla claro mi amor no me engañes pa' buscar yo también otro nido Mucho tiempo te he estado esperando Y tú nunca regresas conmigo Lo que siento es que llegue el invierno Y me pueda morir yo de frío Si ya tienes por ahí otro nido Y no piensas volver ya conmigo Habla claro mi amor no me engañes pa' buscar yo también otro nido Y no piensas volver ya conmigo